El momento de recibir ahora a nuestro queridísimo Leo Sale, que nos lleva a viajar por el mundo. Hoy el destino elegido es Río de Janeiro. ¿Quién nos sueña con volver a uno de los lugares con playas más bonitos del mundo entero? Creo que ahora ya hay vuelos que se pueden salir desde acá, ¿no? Creo que está todo habilitado. Vamos, vamos a pasar fin de año Río. ¿Quién no quisiese estar allí? A Leo lo presenta, como todas las semanas, Sushi Club, el mejor sushi de la ciudad. En Oroño 70, contras todas las variedades, los mejores combinados y también disfrutas del takeaway y las mejores promociones. Sushi Club. Sushi Club, la mejor variedad y calidad de sushi de la ciudad. En Oroño 70 y takeaway. Hola a todos, ¿cómo están? Buen sábado, es sábado y tu cuerpo lo sabe. Vamos a hacer lo que más nos gusta a todos, que es viajar. Hoy nos vamos a la ciudad maravillosa, a Río de Janeiro, Brasil. Comenzamos con esta vista espectacular del Puente Rosario-Victoria. Y antes que nada quiero agradecer a mi amigo Enzo Sagasti, de estilo Sagasti, que lo podés encontrar en el Palace Garden. Y a la gente de Hardway, que siempre me lookean, espectacular. Ahora sí, arrancamos ya mismo nuestro City Tour por Brasil. Por supuesto, en el puesto 1 llegamos a Brasil y nos vamos al Cristo Redentor, que es la imagen típica, la postal que todos nos imaginamos cuando decimos Brasil o Río de Janeiro. ¿Por qué? No solamente porque cuando llegas te acelera el corazón y te queda grabado en la retina para siempre, sino también que es la escultura Art Deco más famosa del mundo. Y no solo eso, sino que en el año 2007 fue declarada una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno. Un título que se merece y mucho. Por supuesto, en el puesto 2 nos vamos a conocer el Pan de Azúcar, uno de los íconos más emblemáticos de Río de Janeiro. Está ubicado en el barrio de Urca. Hay muchísimos morros en Río, pero este es el que más sobresale. Y además, a sus casi 400 metros de altura, tenemos una vista privilegiada a Río de Janeiro y a la Bahía de Guanabara. Y obviamente nos vamos a ir hasta la playa más famosa de Brasil, te podré decir del mundo. Estamos hablando de Copacabana, que es la que tiene más movida. Hay mucha gente, mucha calpiriña, vendedores ambulantes. Está buenísima y se destaca también porque en la vereda, toda la baldosa simulan olas en blanco y negro, que son el ícono de Río de Janeiro. Después nos vamos a Ipanema, que es un poquito más tranquila que Copacabana, con mucho verde, mucha gente también y zonas residenciales. Para terminar en Leblón, que es mucho más tranquila, e ideales también para familias, para niños. No es tan popular y es un poquito más costosa que las anteriores. Ahora te invito a conocer el sorprendente y futurista Museo del Mañana, que ya es de la construcción de CIS. ¿Qué es esto? Está ubicado en el centro histórico de Río. Es un museo totalmente diferente porque no tiene ni muestras de arte ni obras, sino que mediante juegos y actividades audiovisuales, nos invita a reflexionar y a concientizarnos sobre todo lo que le estamos generando al mundo, sobre el cambio climático, la contaminación y demás. Sí o sí tenés que irte al lugar, que te lo súper recomiendo. Para conectarnos con la naturaleza, nos vamos hasta el Jardín Botánico y el Parque Lash, que están muy cerquita, a tan solo ocho cuadras de diferencia. En primer lugar, el Jardín Botánico tiene más de 200 años. Albert Einstein, por ejemplo, fue escoltado acá, en las mismas palmeras que nos reciben en el día de hoy. De acá nos vamos a ir hasta el Parque Lash, caminando por la misma avenida, que es un furor en Instagram. Nosotros lo habíamos visto en las historias de Instagram, en publicación, y dijimos, queremos ir ahí. Es de muy fácil acceso y además gratuito, por el cual podés acceder, sacarte la selfie, haces una pequeña fila y te sacabas la foto ahí. Además, tiene una pileta espectacular y rodeado de un cafecito, gente pintando, la verdad, un hermoso ambiente y, obvio, la selfie obligada para Instagram. Llegamos al final de nuestro recorrido por Brasil. Lo dimos todo, estuvo espectacular. Muchas gracias a todos. Nos encontramos el próximo sábado con muchísimos más viajes y seguimos disfrutando de Lifestyle, Moda y Tendencia por el Social TV. Chau.